Voy a dibujar una facilita Por ahí te ponen esto ¿El qué? ¿El qué? En raíz de 2x-6 ¿Cómo la dibujo? Primero, como en todas las funciones del mundo tengo que hacer dominio y cuando hay una raíz cuadrada lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0 Así que hago este pedazo de una ecuación y me queda x mayor o igual que 3 ¿Vale? Entonces, para dibujar una función que tiene raíz no me voy a hacer todos los puntos del mundo Me voy a hacer los del dominio Me voy a hacer 3 y luego voy a escoger puntos inteligentes Hay puntos que me den enteros Puedo coger todos los que quiera pero el 4 es inteligente ¿Por qué? Porque me va a dar No, el 4 aquí no es inteligente ¿Por qué no es inteligente? Pues me da raíz de 2 Y el otro punto que me da es decimal A ver, el 5 es inteligente Sí, el 5 es inteligente Pues me da 2 por 5 es 10 menos 6 es 4 y raíz de 4 es 2 Otro punto inteligente No, el siguiente es décima 2 por 10 2 por 9 2 por 8 2 por 7 No 2 por 11 2 por 11 11 es inteligente ¿Por qué? Bueno Ahora el boli Claro El 11 es inteligente ¿Por qué? Pues 2 por 13 menos 6 es 0 Raíz de 0 es 0 2 por 5 es 10 menos 6 es 4 Raíz de 4 es 2 2 por 11 es 22 menos 6 es 16 Raíz de 16 es 4 Entonces con esto ya puedo hacer Una gráfica chula 3 0 5 2 11 4 Pues la gráfica de la rice Siempre va a ser la mitad De una parábola tumbada Siempre Siempre La mitad de una parábola tumbada Porque la raíz es la contraria del cuadrado Y la cuadrada es una parábola Entonces una parábola tumbada Con un trozo que no vale No sé ya No